¡Ya viene Crush Band! ¡Gracias a todos por venir! ¡Wow! ¡Gracias a Dios es martes! ¡Oye, Mordekai! ¡No podemos hablar aquí! Conozco un lugar donde no hay reglas. ¡Él sabe! Un show más. Nuevos episodios. Lunes 9.30 de la noche. Por Cartoon Network. ¡Wow! ¡Hey, fans de los jóvenes titanes! ¿Les gusta la acción? ¡Esa es una pregunta difícil! Podría inclinarme por cualquiera. Realmente no me importa. ¿Les gusta la comedia? Van, cachupe, pinillo, queso y carne es una hamburguesa. ¿Qué? ¿Qué? ¡Hamburguesa! Entonces les encantarán los nuevos y variados episodios de los jóvenes titanes en acción. ¿Vamos, viejo? ¿En serio? ¡Para hombres de verdad! ¡Adelante y pruébalo! ¡Titanes al ataque! Nuevo episodio de los jóvenes titanes en acción. Lunes 8.15 de la noche. Sigue sin importarme. Para un entretenimiento de calidad... ...el árbol del árbol. ¡Árbol, árbol, árbol, árbol! Se necesita un poco de personalidad. Esto será raro. Mucha popularidad. Sí, esto será un éxito. Un toque de clase. ¡Eso no lo hacemos aquí! Pero cuando no tienes nada de eso... Eso ya fue demasiado para mí. ¡Bésame! Siempre puedes burlarte de quienes lo tienen. ¿Qué le pasa a este país? Mad. Nuevos episodios. Lunes 9.45 de la noche. Por Cartoon Network. Bueno, eso fue un gran error. Está próxima la llegada del mes de risa... ...trayendo alegrías y sonrisas. Y los chicos están encantados. Y los chicos están encantados. ¿Y los chicos están encantados? Sí, sí. Y rieron y rieron con todo esto. El especial de las chicas superpoderosas... ...baile siniestro. Un show más. La naranja molesta. Y más. Mes de risa. Domingo al mediodía por Cartoon Network. Bienvenidos a Girardis. ¿Les tomo la orden? Hay tantas opciones. ¿Qué me recomendaría? Usted se ve determinada. Como un hermoso tigre al acecho. Necesito una de queso con algo picoso. La así hago. ¿Y usted? Muestra sabiduría. Que nos susurra... ...champiñones, ¿sí? ¡Provecho! ¡Gracias! 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 Aquí no hay tal cosa como un día común y corriente. En 10, nuevo episodio Viernes 1.30 de la tarde Por Cartoon Network Hizo reír a los Estados Unidos ¿Ves algo? ¡Quietos manos arriba! A los Golden Globes ¿Plameando su estrategia? Ya la le estoy haciendo muecas al espejo doble Y hasta a los criminales ¿Te importa que te haga unas preguntas? Vaya, vaya, vaya Pero si es el payasito Peralta ¡Está bien, estás arrestado! En la serie policial que también te hará reír a ti ¡Eh, mi croissant! Brooklyn Nine-Nine Lunes, 9 de la noche En CBS Very Funny